Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El índice de masa corporal límite es de 25. Si nos pasamos, podemos tener problemas de salud. Es una relación entre la altura y el peso. ¿Vale? Hay que hacer un programa que te pregunte tu índice de masa corporal y si es más de 25 que te diga cuídate y si no te diga, estás muy bien. ¿Vale? Entonces, es importante comer bien, bueno, eso hacerle casas de educación física que os va a contar todas esas cosas, ¿vale? Pero es importante hacer deporte cualquier tipo de deporte bailar, yo qué sé, cualquier cosa. Pero hay que moverse, ¿vale? Te va a preguntar el índice de masa corporal. Bueno, hay que crear la variable que se va a llamar IMC. Ahí viene la policía ya. Y ahora te va a preguntar ¿Cuál es tu IMC? Y esperar. Y ahora la variable. IMC vale lo que sea. Y ahora hay que poner en control un sí si no. Y en operadores un mayor. y ahora ¿qué? Índice de masa corporal. Si IMC es mayor que 25 entonces ¿qué te tiene que decir? Sí. Cuídate. Haz deporte. Come bien. ¿25 kilos? No, 25 es un número. Es una fórmula que todavía hace un músico, ¿vale? 25 kilos no es. Es la la altura partido del peso al cuadrado. Y si no ¿qué te tiene que decir? Vas bien. Vas bien. Sigue cuidándote. Con lo que hemos hecho antes me da igual que me echen por lo que voy a decir. No es lo mismo decirle a una persona eres un gordo que decirle creo que te tienes que cuidar y darle consejo. Es bueno que hagas deporte y deberías mejorar tu alimentación. No es lo mismo, ¿vale? Tú puedes decirle a las personas cosas para ayudarle o para hundirle la miseria. O sea, ya que le puedes decir algo dirle algo para ayudarle. Digo yo. Digo yo. Otra cosa es que yo haga broma y diga te voy a cortar la pena en un cerrucho pero todo el mundo entiende que es una broma. O si os tengo que echar la bronca no os grito. Digo te voy a cortar la pena te voy a cortar la pena